Vuelve aquí Empezamos a recomenzar Vívelo, de ahora Vívelo, no lo deje en paz Vívelo, el sol vuelve a brillar Enfocado en no tropezar Aseguro nuestro bienestar Da ese paso, no lo pienses más Tiene un desafío para la verdad Vívelo, de ahora Vívelo, no lo deje en paz Vívelo, se vuelve a brillar Vívelo Vívelo, de ahora 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 Muchísimas gracias Vívelo, de ahora